Hola, somos una pequeña representación del Grupo de Oración de Madres de las Ventas de Retamosa. Queremos compartir con vosotros que ayer tuvimos el gran gozo, la gran dicha de visitar el Real Monasterio y Basílica de Guadalupe en este año jubilar. Nos acercamos con nuestra parroquia a ganar el jubileo. Os animamos a todos a acercaros al corazón de la madre en Guadalupe. ¡Vamos todos a Guadalupe! Gracias por ver el video.